Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos el día de hoy Ya que las Águilas de la América se enfrentan al Filadelfia Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que las Águilas de la América vencerán al Filadelfia Amigos, que en si hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, tremendo partidazo de semifinales por la Conca Champions tendremos Cuando las Águilas de la América se enfrenten al Filadelfia de la MLS Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América Los dirigidos por Santiago Solari Como sabemos, las Águilas de la América andan bastante bien en la Liga MX Y es que actualmente amigos, suman dos victorias y un empate Ahora amigos, frente al Filadelfia Y aprovechando que este partido se jugara en el Estadio Azteca Buscarán sacar el triunfo que los acerque a la final Y bueno amigos, el partido entre América y Filadelfia Podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports O de Fox Sports 2 Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video